¡Suscríbete al canal! Y que la realidad es que me parecía un buen momento para hablar acerca de qué es el Super Draft de la MLS y qué jugadores han salido de ahí. Primero voy a explicar un poco qué es esto, qué es este formato tan habitué en varios deportes de Estados Unidos, que no es habitué sobre todo en el mundo del fútbol. Y después vamos a hablar acerca de algunos de los jugadores que han salido de este Super Draft, que es como lo llaman allí. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y su comentario y su opinión. Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrito y a mí me halló un montón. Y que ahora sí, arrancamos con el video. Como les dije, vamos a dividir el video en dos partes. La primera es hablar acerca de qué es esto, cuándo se creó, cómo es el formato y qué puede llegar a salir de este Super Draft. Y luego hablar directamente acerca de los jugadores más reconocidos que han salido de esto. ¿Qué es el Super Draft de la MLS? Bueno, es un evento anual organizado por la MLS donde los equipos seleccionan jugadores que salen de las universidades. Esto es muy común, inclusive en realidad más que Super Draft se lo conoce como el Draft. Por ejemplo en la NBA también ocurre en la NFL, que es el fútbol americano. Existe también un Draft en la MLS, pero es otra cosa. Eso tiene que ver con jugadores que se encuentran en libertad de acción. Esto está destinado, el Super Draft, a jugadores que vienen desde las universidades. Fue creado en el año 2002 con combinación de la escuela de proyectos de la MLS. Y actualmente el Super Draft se divide en tres rondas de 27 equipos. Es decir, cada equipo va a tener tres selecciones y esos son los jugadores que van a estar sumándose. Es decir, tres jugadores nuevos se suman cada año a cada una de las franquicias de la MLS. Que actualmente son 27, a medida que va creciendo la MLS seguramente se van a ir sumando más y más cupos como ha pasado a lo largo del último tiempo. ¿Cómo se termina eligiendo? ¿Quién elige a los mejores jugadores o a los primeros? Bueno, los que van a elegir el pick número uno, que es como se lo conoce habitualmente al mejor jugador del Draft, es el equipo que es parte de la expansión. Es decir, un nuevo equipo, una nueva franquicia que se va a estar sumando. O el equipo, en caso de que no exista un equipo nuevo, el equipo que terminó último en la tabla anual de la MLS. Una vez que se selecciona eso, van a seguir en orden los equipos que no clasificaron a post-temporada o también conocido como playoff en la MLS. Es decir, desde los que terminaron ante último y así sucesivamente, hasta el último que no logró clasificar. Luego van a venir los equipos que sí clasificaron a playoff. Y en orden, obviamente, van a tener mejor lugar o mejor selección aquellos que fueron eliminados primero. Y los que fueron eliminados llegando más lejos van a tener una peor selección dentro de los 27. Y por último, el equipo que va a elegir en la última posición es el campeón de la MLS o el ganador de la MLS Cup. Obviamente, este formato tiene como intención equilibrar la balanza. Es decir, que los equipos que les fue bien, que terminaron siendo campeones, los que pelearon el campeonato, tengan la posibilidad de no elegir quizás los mejores jugadores. Y justamente los equipos que no pudieron hacer frente a la temporada y terminaron en las últimas posiciones, puedan elegir los mejores jugadores para poder competir de cara a la próxima temporada. Como les digo, en la MLS y en el mundo del fútbol es un formato muy poco común. Sin embargo, en otros deportes, principalmente, por ejemplo, en la NBA, es algo muy común que se hace todos los años. Y de ahí terminan saliendo las grandes estrellas que después vemos en cada uno de los deportes en Estados Unidos. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es repasar, que me parecía lo interesante, los jugadores que fueron saliendo de este Super Draft. En cada uno de los años le voy a nombrar el pick número 1 o el mejor jugador de esa camada que fue elegido en la primera posición. Y después les voy a agregar jugadores que también estuvieron dentro de ese draft, que después hicieron una carrera bastante interesante. Vale la pena recalcar que la gran mayoría de los jugadores que salen de ahí, son los que terminan después jugando en los distintos equipos de la MLS. También es cierto que siendo tanta cantidad de jugadores, la realidad es que son también muchos los que después no terminan teniendo una gran carrera en el fútbol, y a los pocos años se terminan retirando o jugando en equipos amateurs. Por ejemplo, en el primer Draft, o primer Super Draft, que fue en el año 2000, el que terminó en el pick número 1 fue Steve Jack. Un futbolista que jugaba en ese momento fue elegido por el Metro Starts, es un equipo que hoy en día no existe, que fue comprado por el famoso New York Red Bull, y fue elegido en ese primer Draft, fue el primer jugador que fue elegido en la posición número 1, y la verdad es que no tuvo una gran carrera. Sin embargo, por ejemplo, en la cuarta posición, fue elegido el defensor Carlos Bocanegra, que fue elegido por Chicago Fire. Carlos Bocanegra es un jugador que después jugaría en el fútbol español en el Racing de Santander, jugaría en Escocia en el Rangers, jugaría en el Fulham durante varios años en la Premier League, jugaría también en el fútbol francés, en el Stade de Rennes, también en el San Etienne, y que además que con la selección de Estados Unidos jugaría 110 partidos en total, incluidos mundiales. Realmente fue un jugador muy interesante, que salió en la cuarta posición, pero no fue el primer jugador que se eligió en ese Draft. Esto también vale la pena aclarar, pasa muchas veces que los primeros prospectos, los primeros jugadores que se terminan eligiendo, después no son los que mejor carrera tienen. Sin embargo, es lo que se creía al momento de elegir cada uno de estos jugadores. En el año 2001, por ejemplo, el primero fue Chris Carrieri, un delantero centro que fue elegido por San José Airquakes. Los que no les cuento mucho de la carrera es que la realidad es que no salieron de Estados Unidos o directamente tuvieron muy pocos años de carrera y después se terminaron retirando del fútbol. En el año 2002, por ejemplo, fue elegido como primera selección Chris Vandy, un lateral izquierdo que fue elegido en ese momento por una franquicia que hoy ya no existe, que es Dallas Burn, tampoco tuvo una gran carrera. En el año 2003 fue elegido Aleko Skandarayan, un delantero centro que fue elegido por el DC United, tampoco tuvo una gran carrera. En el 2004 se pone bastante interesante, fue un draft con varias selecciones buenas. Por ejemplo, el número uno fue el famoso Freddie Adu, el que muchos llamaban a ser el nuevo Pelé, la gran esperanza de Estados Unidos con el soccer, como les dice ellos, que fue elegido por el DC United, que fue el jugador más joven en debutar en la historia de la MLS, si no me equivoco, con poco más de 13 años, pero que lamentablemente después de varios pasos en Europa, recuerdo en el Benfica y muchos más, no pudo tener una gran carrera y no se consolidó como una estrella del fútbol. Sin embargo, por ejemplo, en el pick número 8, la elección número 8 de ese draft, fue elegido Clint Denzi, que este creo que sí, muchos lo recordarán, futbolista que ha jugado muchos partidos con la selección de Estados Unidos, mundiales, ha marcado goles importantes, que jugó durante mucho tiempo en el Fulham y también en otros equipos de la Premier League, y que fue elegido como la octava selección por New England's Revolution. Y mucho más atrás, ya en el puesto 36 de las selecciones, fue elegido Michael Bradley, un volante que en ese momento fue elegido por el Metro Stars, que después jugaría en varios equipos europeos, pasaría por ejemplo por el Borussia Monk & Blackback, pasaría por el Aston Villa, pasaría por el Quibó Verona, inclusive por la Roma, también por la selección de Italia, y que después, perdón, por la selección de Estados Unidos, y que hoy en día se encuentra jugando en el Toronto Football Club, también de los Estados Unidos. En el año 2005, la primera selección fue Nicolás Besagno, que fue elegido por Real Salt Lake City, tampoco tuvo una gran carrera, se retiró a los pocos años, pero el pick número 2 del año 2005 sí es un jugador con bastante más historia, como es el arquero Brad Guzán, que fue elegido por Chivas USA, también una fronquicia que ya no existe, y jugaría en varios equipos de la Premier League, como el Aston Villa, el Hull City o el Middleborough, y además atajaría en 63 ocasiones con la selección de Estados Unidos. En el año 2006, fue elegido como primera selección Malvex Wine, un defensor que hizo toda su carrera en la MLS, no se retiró, pero jugó toda su vida en el fútbol de Estados Unidos, en ese momento fue elegido ya por New York Red Bull, y también en el pick número 18 por New York Red Bull, fue elegido Josie Altidore, un delantero que también jugó en varios equipos europeos, como el Villarreal, el Hull City, también en equipos de Turquía y el Sunderland, y que además que con la selección de Estados Unidos, jugó 115 partidos y marcó 42 goles. En el año 2007, fue elegido en primera posición, el volante Maurice Edu, que en ese momento fue elegido por el Toronto, y jugó en equipos también de Europa, como el Rangers y el Stoke City. En el año 2008, fue elegido en la primera posición, Chance Meyer, en ese momento elegido un defensor por Kansas City Wizards, la verdad es que no tuvo una gran carrera tampoco. En la posición número 11, fue elegido un futbolista centroamericano, como Roger Spinoza, en ese mismo draft, un volante hondureño que también fue elegido por el Kansas City, y que jugaría en el Wigan de Inglaterra, y además dos mundiales, el del año 2010 y el del año 2014, con su selección, la de Honduras. En el año 2009, fue elegido como primera selección, Steve Saccuani, un jugador de República Democrática del Congo, que fue elegido por Seattle Sanders, y que tuvo una corta carrera, ya que se retiró en el año 2014. Y en el año 2010, fue elegido también un delantero de República Democrática del Congo, como primera elección, que su nombre era Danny Mwanga. Jugó en ese momento, fue seleccionado por el Philadelphia Union, pero la verdad es que tampoco tuvo una gran carrera. En el año 2011, fue elegido Omar Salgado, un delantero que fue elegido por el Vancouver Whitecaps, y que jugó en distintos equipos de la MLS, también en el fútbol mexicano en Tigres, y también en Jaguares de Córdoba del fútbol colombiano. Además, en ese año, en el 2011, fue elegido en el puesto 49, uno de los últimos de ese draft, el ecuatoriano Joao Plata, que fue elegido por Toronto FC, la franquicia canadiense, y jugó en equipos como la Liga de Quito y el Toluca de México. En el año 2012, fue elegido Andrew Wenger, en ese momento por el Montreal Impact, un delantero que tampoco tuvo mucha repercusión, y en el año 2013, fue elegido Andrew Farrell, un defensor central que fue elegido por New England Revolution, y tampoco tuvo mucho impacto en la liga. En el año 2014, el primer pick fue para un arquero, en este caso, Hama y Kino, y su nombre es Andrew Blake, jugador que fue elegido por Philadelphia Union, equipo en el cual sigue jugando actualmente, y además se convirtió en habitué de su selección, ya que ha atajado en 54 ocasiones. En el año 2015, fue elegido en la primera posición, el canadiense Zay Laring, un delantero que actualmente, o en ese momento fue elegido en realidad por el Orlando City, y actualmente juega en el Besiktas turco en un buen nivel. En el año 2016, uno de los casos más llamativos, fue elegido en primera posición el inglés Jack Harrison, que fue elegido por el New York City, la franquicia que pertenece al grupo City, después terminó llegando al fútbol inglés, pasó por el Manchester City, pasó también por el Middle Broad, y finalmente hoy en día es nuevo jugador del Leeds, en realidad hace tiempo jugador del Leeds, y juega en la Premier League, el equipo dirigido por Bielsa. En el año 2017, fue la primera selección, un delantero de Ghana, su nombre, Abu Dan Ladi, en ese momento fue elegido por Minnesota United, tampoco tuvo mucha repercusión hasta el momento. En el año 2018, fue elegido como primera selección, un lateral izquierdo portugués, su nombre es Joao Moutinho, sí, como el volante, pero en este caso un lateral izquierdo, que fue elegido por Los Ángeles FC, hoy en día juega en el Orlando City, del fútbol también de la MLS. En el año 2019, fue elegido el volante Frankie Amaya, un futbolista estadounidense, que fue elegido por Cincinnati FC, una franquicia nueva en ese momento, hoy en día sigue jugando también en la MLS. En el año 2020, fue elegido el delantero chileno y estadounidense, que tiene orígenes chilenos, pero nació en Estados Unidos, Robbie Robinson, que fue elegido por el Inter de Miami, equipo en el que actualmente se encuentra, y el último Superdraft fue el del año 2021, y el elegido en la primera posición, fue el volante venezolano Daniel Pereira, que actualmente juega también en una nueva franquicia, que es el Austin FC. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, como les digo, es un tema que hace rato, que tenía pensado hacer en algún momento, me parecía muy interesante, sobre todo repasar este formato tan particular, que no es habitual en el fútbol, y repasar sobre todo algunos de los jugadores más conocidos, que terminaron saliendo gracias a este Superdraft. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, y yo los veo mañana en otro video.